Buenos días a todos, buenos días. Presidente, usted en una mañanera de, si no mal recuerdo, Baja California, mencionó que cuando se retire va a trabajar en dos libros, o eso es lo que yo entendí, en el prehispánico y en el pensamiento conservador. Y en ese libro mencionó, en el último, que le cuesta mucho trabajo encontrar información para poderlo redactar. Yo llevo tres años trabajando en una serie que se llama Mexicas, el renacimiento, en su primera etapa y en su segunda etapa Mexicas, el testamento. Y también me topé con ese pequeño problema de que en la mal llamada conquista, así le llamo yo, porque esa no es nuestra historia, es su historia. Yo considero que nosotros tenemos que contar nuestra historia, porque nosotros tenemos una historia y es muy linda, porque ellos tendrán su conquista. Pero para nosotros es, como usted llama, una transformación, porque fue el nacimiento del México actual. Entonces, cuando yo le había propuesto lo de reconstruir Tenochtitlán es porque, por ejemplo, el viernes que yo llegué aquí, mirando a los aztecas, la danza que ellos están haciendo, sólo tienen una parte, no tienen toda la infraestructura de la danza. Entonces, es importante como tener un marco para poder tener todo el rompecabezas de nuestra historia. Y para mí es importante darla a conocer, porque cuesta como trabajo irse al pasado y como que le da un poco de vergüenza por lo que han contado los historiadores del pueblo del México antiguo. Entonces, como que no queremos… pero una vez que se profundiza y se llega a la raíz, se da cuenta que es hermosa. Por ejemplo, le traigo un dato, porque yo también tengo mis datos. Cuando Moctezuma le dice a Malinche y a Hernán Cortés le dice Malinche que nosotros los mexicanos lo adoptamos como un malinchismo hacia nuestra patria, que no queremos… pero no se refería a eso Moctezuma, porque le dijo Malinche… Malinche debe ser una traducción, según lo que leímos, como extranjero, como forastero, porque le decía a los dos Malinche, no necesariamente es lo que adoptamos nosotros. O probablemente Mesías, como era el que esperaba según Moctezuma. Entonces, es una historia muy bonita y diría usted por qué me paro aquí, porque lo que me he propuesto es tan grande que no puedo y le quería pedirle el favor de si me contacta con el productor Epic Menio para poderle plantear esta serie y ver si es posible realizarla. Sí, fíjate que yo coincido contigo. Hace falta difundir más nuestra historia prehispánica, porque ya lo hemos dicho aquí, la historia conocida, aún con todas sus deformaciones, es de hace 500 años, de la llegada de los invasores españoles a nuestro tiempo, pero, por ejemplo, los dos siglos de dominación de los mexicas, no se conocen mucho y es algo extraordinario, porque en dos siglos, desde que llegan aquí a este sitio, mil trescientos veintidós, veintitrés, veinticuatro, hasta la conquista o la batalla de Tenochtitlán, que son 200 años, dos siglos, 200 años, ellos levantan lo que podría llamarse un imperio. Pero se puede pensar, ¿es algo fácil? No, en 200 años dominar lo que es México actualmente y parte de Centroamérica hasta Panamá, hasta el Darién, tener todo el dominio en dos siglos. Tenemos, imagínense, tenemos alrededor de dos mil quinientos municipios, dos mil quinientos, y la mitad tienen nombre náhuatl, y hay nombre náhuatl en la región zapoteca y en la región chichimeca, en el norte, en el centro, en el sur. Bueno, Nicaragua es náhuatl, Juchitán en Náhuatl, en Náhuatl, en Náhuatl, en Náhuatl. ¿Qué significa esto? Que hubo un dominio político, político, militar y cultural, porque desde luego que debajo del nombre náhuatl está el nombre zapoteco, y todavía seguramente en Juchitán, no dicen voy a Juchitán, voy, deben de utilizar el nombre antiguo, en Náhuatl no dicen voy a Náhuatl, voy a Yocotán, abajo está, son como capas. Pero los doscientos años de dominación mexica significó un predominio completo. Formado por esta triple alianza. Y de esplendor. Entonces, dicen, bueno, que ya estaba fracturado el régimen a la llegada de los invasores. Sí, 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 ya no tenía el esplendor de otras épocas, porque eso pasó con los mayas y pasó con todas las culturas. O sea, Palenque, Yachilán, Bonampak, Calakmul, Uzumal, Chichen Itzá, son momentos de esplendor cultural. ¿Por qué? Porque es cuando la sociedad puede, mediante un mecanismo de gobierno que puede parecer a algunos opresivos, pero hay una población que mantiene a una clase gobernante mediante tributo, es una especie de impuestos que pagan para que esa clase gobernante teológica, civil pueda vivir y de ahí surgen los científicos y los artesanos y los arquitectos. Entonces, mientras hay prosperidad, es un estado próspero, desarrollado, hay también esplendor cultural. Cuando por problemas internos entre los mismos habitantes de estas culturas o por otros factores, se habla incluso hasta por agotamiento del suelo en el caso de la agricultura, por la sobreexplotación del suelo, que ya no permite tener excedentes para que la gente produzca, obtenga para su sustento y pague el excedente, que es un tributo al gobernante. Entonces, cuando ya el suelo hay un problema de agotamiento ecológico por sobrepoblación también, entonces ya no hay ese esplendor, ya no se tiene a esa clase gobernante de artistas, de científicos para la creación. Entonces, es importantísimo esos 200 años lo que hicieron, entonces se fueron desgastando, de modo que cuando llegan los conquistadores ya pueden hacer alianzas con otros que ya les competían, porque ya no tenían los mexicas el mismo poderío que llegaron a tener en la época de auge, de esplendor. Pero ahí estamos hablando nada más de 200 años, ¿nos vamos para atrás? No, 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 esa es otra historia. Entonces, ¿qué conocemos? 500 años. ¿Y qué es lo que más predomina de la historia de 500 años a la fecha? El que nos trajeron la civilización de Europa. De esos 500 años, 300 dominados y desde luego que se impuso el predominio de ese pensamiento que nos trajeron la civilización. Y que nos hizo mucho daño, mucho daño en el aspecto de que siempre pusieron el mexicano no puede. Y usted lo acaba de demostrar, a mí me gusta mucho ver cómo hizo una refinería, los caminos artesanales de Oaxaca, o sea, teniendo tanto conocimiento sobre hacer infraestructuras. Además, te decían aquí los gobiernos anteriores, no se puede, déjaselo a los extranjeros y todo lo hacían ellos y, como dice usted, mal hechos. Sí, no, el pueblo de México precisamente por todos esos antecedentes culturales es un pueblo excepcional en el mundo, o sea, la grandeza de México está en sus culturas y eso es lo que nos hace fuertes y eso es lo que nos permite salir adelante frente a calamidades de todo tipo. Pero eso es muy fuerte en nuestro país, extraordinariamente fuerte, excepcional y hacía falta nada más mejorar el gobierno, y eso es lo que nos toca a nosotros, y va a seguir. Y en la medida de que se mejore el gobierno va a seguir renaciendo México. Inclusive una cosa, perdón que lo interrumpa, aquí se celebraba lo mismo que hoy se celebra hace 800 años, aquí venían gente de todo alrededor a exponerle los problemas a los gobernantes que estaban en ese entonces. ¿Quién diría que a través de tantos años volviera a este recinto, porque aquí estaba el Palacio, a hacer que todos vengan y planteen los problemas al gobernante? Sí. Sí, a Tlatoano. Sí, por eso hay mucho respeto a la autoridad. No, 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 es que es una tradición. Eso, por ejemplo, los fifís no lo saben, no lo entienden. No lo conocen. Sí, porque la gente respeta mucho a la autoridad, porque viene de lejos, es una tradición. Entonces, se piensa que la gente no tiene por qué respetar a la autoridad y eso no se ve bien, no lo ven bien. Cuando un crítico se excede, se le revierte, porque sí hay mucho respeto por la autoridad. Y lo que hay que buscar es que ese respeto se mantenga a partir del recto proceder de la autoridad, que se gane el respeto, la autoridad. Pero qué bien que estás haciendo ese trabajo. Y sí, Epimenio, yo estoy recomendando que para lo del Tren Maya se haga un documental, porque es una nación, es que es una cosa impresionante. Impresionante, los sitios arqueológicos, lo que hay de riqueza artística, cultural. Y hubo un tiempo en que se pensaba mucho que estas edificaciones, sobre todo las coloniales, templos, que además son bellísimos, va uno a Oaxaca o a Zacatecas o a San Luis o a Guanajuato. Es muy bella la arquitectura, pero se exaltó tanto que se menospreció la arquitectura prehispánica. También los descubrimientos arqueológicos son recientes, básicamente del porfiriato a la fecha, que empezaron a descubrirse las principales zonas arqueológicas. Entonces, muchos escritores de esa época exaltaron la belleza que sin duda tienen los templos, los edificios coloniales, pero no le dieron importancia a lo que llamaron las ruinas siempre. Entonces, cuando se va a Calamul o a Chichen Itza o a Palenque y se ve lo majestuoso de esos centros, de esas ciudades, la belleza, lo sensible, la exquisitez, el arte. Entonces, dice uno, no, esto está igual. Y es cuando empieza uno a ver que la cultura olmeca es la cultura madre y encuentra uno como arte y las esculturas y las cabezas colosales, y la misma cultura maya en el periodo preclásico, tiene cosas extraordinarias. Pero estamos hablando de tres mil años, cuatro mil años a nuestros días. Entonces, de cuatro mil años a quinientos ya hay una diferencia. Y hay cosas que tenemos nosotros, los mexicanos, que no hemos perdido, que vienen, desde luego, de antes de la invasión europea. Y eso es un distintivo, eso nos hace diferentes y eso también nos dan la fortaleza cultural, por ejemplo, la creatividad de los trabajadores, ¿de dónde viene?, ¿de dónde viene que en Estados Unidos los trabajadores más deseados son los trabajadores mexicanos, los migrantes mexicanos? ¿de dónde viene eso?, ¿de dónde viene el que en la industria de la construcción? Los mejores obreros son los que tienen que ver con la Mixteca o con la zona tolteca. Los trabajadores de la construcción de Hidalgo, que trabajan aquí en la Ciudad de México, son artistas, los fierreros, los que arman las estructuras para las columnas. ¿de dónde viene eso?, o sea, es de sentirnos muy orgullosos y que habían logrado que nos avergonzáramos de ese pasado glorioso, excepcional, porque el que domina busca negar al oprimido. No, no, por eso el rescatar nuestra historia, nuestra cultura, estos neoliberales querían acabar con la historia. Yo les comentaba, ya no hacían los desfiles, ya no importaban los héroes, los padres de nuestra patria, financiaban desde el gobierno películas para acusar a Hidalgo de adúltero, y a Morelos de lo mismo, y cosas por el estilo, distorsiones de la historia, de que el Pípila no existió, de que cómo iba a cargar una piedra tan grande, quitándole a la gente y a los estudiantes hasta la imaginación, queriéndoles quitar la imaginación. Pero era eso, o sea, no, 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 cómo vas a pensar en Hidalgo si Hidalgo abolió la esclavitud o proclamó la abolición de la esclavitud, cómo vas a estar pensando en Morelos si Morelos quería la igualdad, cómo vas a estar pensando en Juárez si Juárez enfrentó a los invasores, cómo vas a estar pensando en Madero si Madero quería la democracia, cómo vas a estar pensando en Zapata si quería que se entregara la tierra a los campesinos y que la tierra era de quien la trabaja, cómo vas a estar pensando en Villa si era un bandolero. ¿Cómo vas a estar pensando en el general Cárdenas? Si estábamos re bien con la compañía El Águila, con las empresas petroleras extranjeras, pero véanlos en los libros de este Martín Moreno y de todos estos, ahí está, olvídate de eso, ve hacia adelante, ya, no, no, si ahí está la fuente de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, ahí está el camino a seguir. Ese es el humanismo mexicano, ese es nuestro modelo. ¿Dónde vamos a tener una historia tan fecunda como la nuestra? Con todo respeto. Bueno, vámonos a desayunar, bueno, mañana.